bueno aquí estamos nuevamente y todavía seguimos con este problema y ya me caí en cuenta de que he estado cometiendo un error stop sharing todo está bien aquí tengo el error cuando voy a hacer las predicciones yo no necesito los valores de salida necesito los valores de entrada el white train en este caso entonces con esto yo ya tranquilamente puedo obtener mi resultado dice que tengo el 100% de evaluación en los datos de entrenamiento y el 87% en los datos de evaluación entonces tenemos aproximadamente un 13% de diferencia ¿qué quiere decir esto? ¿qué significa? que el modelo de aprendizaje el algoritmo se ha dedicado a aprender mucho lo que son los datos de entrenamiento y no ha generalizado es decir que cuando ve un dato nuevo no no realiza las predicciones correctamente ¿cómo nos damos cuenta? por esta diferencia que ya es significativa entonces vamos a buscar otro modelo que nos permitan tener esta diferencia quizás de un 1% 2% 3% en ese caso ya podemos nosotros decir que el modelo está generalizando el problema a ver en este caso voy a coger copiar lo mismo y voy a cambiar aquí el algoritmo y acá vamos a a llamar from scalar linear linear models import logistic regression y acá es logistic regression vamos a ver si está bien bueno está súper bien entonces ahorita ahora estamos trabajando con otro tipo de algoritmo que se llama regresión logística en este caso este algoritmo nos presenta un puntaje del 83% en entrenamiento y un 84% en evaluación o sea lo está haciendo súper bien pero podemos aquí cambiar vamos a darle 75% de datos para observar qué pasa si le damos más datos cómo mejora en este caso 89% 83% como que se está dedicando a aprender los datos de entrenamiento y no a generalizar entonces esto quiere decir que estamos en un problema de overfitting como recomendación tratar de que estos dos valores no estén tan dispersos tan lejos del uno del otro entonces vamos a dar un 65% de ustedes pueden jugar con el con el tamaño de de la base de datos de entrenamiento y pueden observar qué está pasando le voy a dejar con 70% que me produce 86% y 85% aproximadamente entonces ya hemos observado para dos modelos ya hemos comparado en su paper lo que tienen que hacer es discutir estos resultados hablar un poco sobre el algoritmo de random forest classifier en este caso o el algoritmo de logistic regression si fuera el caso ya se acuerdan que al comienzo yo les dije que íbamos a tratar de ver qué pasaba si es que no eliminábamos ciertas features dónde está eso aquí por ejemplo aquí bueno está trabajando al 100% de las features pero quiero ver qué pasa si yo elimino ciertas características o patrones voy a a correr en otro terminal y veamos qué nos dice el rendimiento 884 185 no genera ninguna diferencia es más como que en este caso 884 se aleja un poco más entonces no nos conviene tratar de eliminar features vamos a dejarlo así y finalmente vamos a hacer a llamar otros modelos de aprendizaje no vamos a en este caso lo que voy a hacer es voy a crear una lista models equals una lista de todos los modelos existentes voy a poner el mismo random forest voy a poner este mismo logistic relations y otros más esto lo voy a comentar con que sí y vamos a ver si podemos esto lo tenía aquí listito para no escribirlo a ver voy a quitar el comentario este fondo ya entonces para no escribir lo que voy a hacer aquí es a importar algoritmos uno de ellos random forest classifier que ya lo habíamos usado el otro es k neighbors classifier support vector machine logistic regression que ya lo hemos usado el ocean naif belles decision trees classifier el multilayer perception neural network lo voy a dejar pero no lo voy a explicar para que quede como duda si es que en un futuro ustedes necesitan implementar una red neuronal básica prácticamente la parte básica de la red neuronal y importo de skyler de la librería las métricas para hacer la revaluación entonces ya tengo vamos a ver cuáles son los se perdió aquí vamos quiero ver vamos a borrar eso quiero ver qué tipo de vamos a copiar esto a ver que se copia ya entonces lo que quería aquí esto no voy a copiar como se llaman los algoritmos random force classifier dar un espacio enter support vector classifier k neighbors classifier logistic regression ya lo tenemos negocio naive bayes es otro algoritmo y decision tree classifier es otro algoritmo y finalmente tenemos el multilayer perceptron este es neural network aquí están algunos hyperparamitas que eso ustedes lo pueden modificar hacen un pequeño estudio y tranquilamente pueden jugar con sus valores ¿no? entonces vamos a hacer for model in models vamos a copiar prácticamente esto de aquí todo esto vamos a quitar el comentario y damos espacio en este caso esto le borro vamos a ver si corre ahí ya tenemos tenemos aproximadamente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tipos de algoritmos que hemos usado para realizar para realizar esta tarea de clasificación para determinar si una persona va a presentar problemas cardíacos o no debido a una serie de características patrones que han sido tomados en cuenta dice que bueno vamos a presentarlo de otra manera vamos a crear una accuracy list vamos a hacer aquí accuracy list dot append vamos a a mí me interesa esta métrica de aquí la evaluación entre la predicción y el valor real ya es lo que me interesa por cada modelo haga eso entonces que vamos a hacer aquí ya está bien ya lo tengo ahí vamos a imprimirlo print accuracy list para verlo en detalle ya dice que para el primer modelo en este caso random forest es 85% 82% el siguiente 86% 84% 85% bueno vamos a tratar de crear una un data frame usando pandas entonces que vamos a hacer aquí el modelo ya lo tenemos y en este caso se llama accuracy list vamos a crear un data frame con dos columnas una columna para modelos y otra columna para el valor de exactitud y después lo que vamos a hacer que ahí sí no lo voy a borrar lo voy a dejar ahí ya tenemos algún problema eh we have some problem here what can be the problem vamos viendo a ver voy a hacerle más grande para visualizar mejor eh models random forest está muy bien accuracy accuracy list ya está súper bien también y si lo comento vamos a mover todo está súper bien ahí el problema viene cuando creo este cuando data frame model está súper bien y accuracy ya sí estoy ok otra vez ahora must all be the same length ah ya there is a problem here eh one two three four five six seven seven eh yo sé que tenemos problemas aquí ¿qué voy a hacer aquí? one two three four five six seven eight ya aquí va random forest logistic regressions este me creo que me falta no así está ahí entonces ¿qué vamos a hacer aquí? vamos a copiar todo esto de nuevo ya como modelo ¿no? ya lo voy a arreglar uno a uno y lo voy a copiar ahí a ver se va este y se va este ya vamos a arreglar esto solo esto es para visualizar y ver el valor de una manera más amigable ¿ya? ya con esto terminamos ustedes lo que tienen que hacer es describir cada uno de estos algoritmos en su paper y comentar el porqué el valor que queda finalmente ya vamos a ver si ahí ya no presenta problemas bueno ya está bien a veces toca jugársela para encontrar el error ya entonces como yo ya creé un data frames con los modelos y el valor de exactitud voy a imprimir ¿no? vamos a poner un nombre más aceptable data set compare que es una base de datos pequeña pero lo es vamos a ordenar los valores de acuerdo a la columna de si ustedes no saben de qué se trata eso cogemos print data set compare hit three values cogemos una mini base de datos ¿no? tenemos model accuracy entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a a organizar los valores pero de una manera ascendente como dice ascendente false significa que estamos de una manera descendente si ustedes no quieren no le pongan este parámetro no pasa nada ¿qué están diciendo? cojan de la base de datos ordenen de acuerdo a los valores que da la exactitud vamos a ver y les da de una manera ordenada en este caso lo hace de manera ascendente ¿no? vamos a borrar este de aquí vamos a comentar este para ver mejor ¿no? y aquí lo tenemos ¿no? 079 81 84 85 86 lo hace de manera ascendente y el que mejor se sitúa es el support vector classifier support vector classifier entonces con eso hemos terminado el entrenamiento de un modelo prácticamente esto es lo que ustedes tenían que hacer o tienen que hacer dependiendo de la base de datos que hayan seleccionado esta es la base de datos que determina si una persona tiene problemas cardíacos o va a presentar problemas cardíacos de acuerdo a ciertos patrones que se han tomado en cuenta entonces aquí una vez que ya tienen este entrenamiento ustedes pueden guardar ese modelo ustedes deciden cual les conviene guardan ese modelo y ese modelo lo pueden importar si es que ustedes quieren generar digamos quieren hacer una aplicación web una aplicación móvil ustedes hacen todo lo que ya han aprendido hacer el diseño de la página web o el diseño de la aplicación móvil y buscan un espacio dentro de esa aplicación donde ustedes pueden importar el modelo en la cual van a recibir datos de entrada y van a ejecutar datos de salida que serían las predicciones de datos de entrada pueden ser los valores en este caso los parámetros digamos pueden generar una aplicación móvil para un doctor en la cual él puede ingresar estos tipos de parámetros ¿no? esos parámetros de dónde se los sacan de un número de análisis o médicos y de acuerdo a eso el modelo va a determinar si es o no es un paciente que va a presentar problemas cardíacos en el futuro o sea como ustedes ven no es al 100% confiable pero sería como una herramienta auxiliar en realidad no es confiable porque no hemos hecho un análisis exhaustivo no hemos utilizado otras herramientas que ya están disponibles que permiten alcanzar mejores valores en la exactitud entonces por eso no es confiable pero una vez que se haga con las herramientas necesarias puede ser un aporte ¿no? para un aporte digamos como un auxiliar para un doctor un cardiólogo que se acompañe de de este tipo de decisiones de machine learning con su conocimiento entonces él podrá sacar una mejor conclusión entonces siempre y cuando tenerlo así de esta manera ¿no? y quizás con el tiempo ya se llegue a a uno a a confiar al 100% en los modelos de machine learning todavía estamos en una etapa de entrenamiento todavía está esta etapa esta esta etapa de machine learning está es un boom está en crecimiento entonces poco a poco va mejorando por ejemplo lo nuevo lo que ya les acabé de presentar este chatbot me parece muy interesante ustedes pueden poner metrics metrics of of classification problem vamos a ver qué nos dice vamos a ver si nos quiere decir algo no nos dice nada bueno todavía tiene algunos problemas pero me parece bastante útil este chatbot ustedes pueden consultar los metrics machine learning lo que es más útil hay que saber hacer las preguntas y machine learning metrics are used to evaluate the performance dice que en el aprendizaje de máquina las métricas están usadas para evaluar el rendimiento de un modelo en una determinada base de datos diferentes métricas son aplicables para diferentes tipos de problemas digamos que tenemos problemas de regresión problemas de clasificación las métricas van a ser diferentes entre las métricas más comunes tenemos accuracy precision recall f1 score lo que es para clasificación matrix la que estamos hablando o la que hemos usado es esta de aquí this is the fraction of the prediction that the model got right que también el módulo está generando sus predicciones con eso hemos estado trabajando también hemos usado el recall y precision pero esto estaba endebido en lo que es en confusion matrix y ustedes ven en confusion matrix aquí ven la matriz de confusión y ven que vamos a ver 228 228 más 64 dice que de 292 muestras 228 fueron correctas y 64 no o sea se equivocaron entonces esta matriz de confusión es muy útil dependiendo del problema es una métrica para clasificación pero si estamos en problemas como en el caso de determinar si una persona tiene cáncer o no si una persona va a sufrir de problemas respiratorios o problemas cardíacos en esos casos esa matriz de confusión es muy importante hay que saber analizar o sea hay que saber jugar con esos valores no es lo mismo poner en riesgo la vida de un ser humano que poner en riesgo que se yo otro tipo de problemas como clasificar si es gato o si es perro o no entonces o si es clasificación de frutas o clasificación de flores en ese caso podemos aceptar ciertos niveles de errores pero en el caso de la medicina no no podemos aceptar estos tipos de valores por ejemplo 64 equivocaciones de 228 de 292 entonces quiere decir que tenemos que buscar otra manera tratar de jugar y tratar de encontrar el mejor modelo lo que más les puedo decir este código lo voy a subir a mi repository ustedes lo pueden ver lo pueden copiar pero obviamente yo les voy a hacer las preguntas correspondientes ustedes tienen que estar capaz tienen que ser capaz de responder cualquier pregunta que yo haga me voy a enfocar más en lo que son las bases de datos que son features que entiende por features que pasa si estamos con este tipo de features que tienen ciertos valores que se diferencian de otras features porque se usa una escala normalizada entonces preguntas así entonces mañana esperemos haya tiempo si no para el día sábado les prometo hacer el mismo entrenamiento en Orange pero yo creo que tranquilamente ya lo pueden realizar yo les voy a compartir la carpeta ya con la limpieza que se le realizó de transformar los caracteres a valores numéricos y tranquilamente lo pueden realizar ya ahora ya conocen más tipos de algoritmos y eso sería mi aporte en su aprendizaje espero que haya sido de mucha utilidad y si no lo es así cualquier comentario estoy dispuesto a escuchar para mejorar para tratar de hacer las cosas mejor sin más que decir bueno me despido y eso ha sido todo por hoy pasen bien chicos cualquier pregunta todavía estoy disponible mañana voy a estar por ahí por la universidad hasta el día del examen el día del examen va a ser personal uno a uno va a pasar bueno voy a dejar de compartir y vamos a parar esto y lo vamos a subir sin más que decir chao un saludo un saludo